Hola, esta es Winnie Dow y esta es la segunda vez que les grabo este video porque la primera vez se desapareció de mi cámara. El video que les traigo hoy es uno que me he estado debatiendo por mucho tiempo si lo debía hacer o no, porque no quiero parecer una loca, pero yo creo que lo voy a hacer y que entonces cada uno de ustedes juzgará como quiera juzgar. Pero se trata, como ya deben haber visto en el título, sobre el cristianismo y los extraterrestres. ¿Por qué quiero hacer este video? Porque Estados Unidos dijo que los objetos voladores no identificados son reales y que estos objetos voladores no identificados no son hechos por manos humanas y que vienen de fuera de este planeta. Cuando yo veo esto, yo digo, bueno, pues entonces quizás estamos ya preparándonos para que se diga que ya llevan aquí tiempo, no sé. Yo desde pequeña siempre he leído mucho sobre extraterrestres y cosas así y por eso quería entonces hacer este video compartiendo las cosas que yo sé, las cosas que he aprendido sobre esto y el cristianismo. Y como ya les había mencionado en un video anterior, el libro de Enoch va a ser, o el libro de Enoch va a ser el guía para todo esto para mí. Ahora, ¿el libro de Enoch es cierto o es falso? Bueno, yo creo mucho en este libro por diferentes razones. Algunas de estas razones son, la iglesia ortodoxa no descarta este libro. La Biblia cita este libro en numerosas ocasiones. Los padres de la iglesia citan al libro de Enoch en numerosas ocasiones. Los padres del desierto también citan a este libro en varias ocasiones. La iglesia ortodoxa etíope, que aunque no está en comunión con la iglesia ortodoxa de Grecia, es una iglesia ortodoxa, ha tenido este libro desde siempre. Ellos fueron judíos, los etíopes fueron judíos, que se convirtieron luego a la ortodoxia. O sea, que ellos, en mi opinión, tienen una línea completa. O sea, no han visto los mismos cambios que hemos visto nosotros. Por ejemplo, nosotros, por ser las iglesias ortodoxas de diferentes países, concilios fueron necesarios para ver qué libros se ponían en la Biblia y qué libros no. Esto es algo que no ha afectado a la iglesia etíope. Por eso, uso a la iglesia etíope como ejemplo. Y este libro es un libro que una vez ustedes lo comienzan a leer, hace mucho sentido cuando miden lo que dice el libro versus la evidencia histórica, física que tenemos alrededor del mundo en diferentes culturas. ¿Qué dice este libro? Este libro dice que cuando Dios creó al mundo, Él puso a una orden de ángeles llamados los observadores a que vigilaran a la tierra. Y estos ángeles vivían en el tope de las montañas. Si piensen, muchos de los dioses de la mitología de diferentes países del mundo vivían en el tope de las montañas. Estos ángeles vivían allí observando a la humanidad sin interactuar con esta. Hasta que un día deciden que las mujeres humanas son bonitas y que quieren casarse con esta. Entonces hacen un trato entre ellos de que van a desobedecer a Dios todos juntos. Cosa de que cuando reciben el castigo, lo reciban todos juntos y nadie se echa para atrás. Y van y se mezclan con las mujeres humanas. Y esto está en la Biblia. Lo único que te lo dejan allí y ya. La iglesia ortodoxa nunca explica algo que no puede explicar. O sea, nunca se pone a adivinar, a decirte, esto pudo haber sido así o pudo haber sido asado. Esa es una de las cosas que yo admiro de la iglesia ortodoxa. La iglesia católica te dice que a lo que se refería era la grandeza de estos hombres porque eran hombres famosos, hombres reconocidos. Pero eso se contradice cuando más adelante en la misma Biblia se menciona al producto de estas mujeres con estos observadores, con estos ángeles, como gigantes. Y estos gigantes, no solamente se habla de ellos de una manera social, pero se está hablando de ellos también de cuánto medían físicamente. Se está comparando y contrastando cuán grandes eran ellos versus cuán pequeños eran los humanos. Y esto no lo está haciendo de una manera teológica. O sea, lo están haciendo de una manera factual. Están diciendo, fuimos y frente a ellos éramos como saltamonte. Y te proceden a decir la medida. Te mencionan un rey, creo, en la Biblia y te dice cuán larga era la cama en la que dormía. Trece codos, creo. Etcétera. La cuestión es que uno lee este libro de Enoch, hasta allí suena fabuloso en el sentido de tendrá parte real, parte falsa. Pero entonces vamos a ver qué es lo que dicen otras culturas sobre este mismo tiempo. Ellos también hablan de unos seres que vinieron de las estrellas. Y te hablan, muchos lo mencionan como Anunnaki. Creo que en México sería la que saco ato. Y así sucesivamente. En India es Chiva. En los nórdicos dicen Thor. Los griegos dicen Zeus. O son los romanos. No sé, los romanos también te mencionan algo parecido. Los maoris también te mencionan algo parecido. Toda América está llena de relatos de esa manera. La cuestión es que todos presenciaron lo mismo, cuentan lo mismo, pero en sus propias lenguas. Así que le ponen nombres diferentes. Los detalles pequeños sobre cómo sucedieron las cosas varían un poco cómo sucederían si se cuenta la misma historia entre dos culturas diferentes. Por ejemplo, para los americanos quizás se nos sea más llamativo cuánto poder ejerce el personaje principal en una historia. Mientras que para quizás una cultura asiática van a observar el mismo personaje y van a sentirse más atraído por cuánta espiritualidad o magia tenga esa persona o cuán en contacto esté con la naturaleza, etcétera. El asunto es que se cuenta la misma historia. Y ya hasta ahí uno tiene que ver, wow, todo esto tiene que estar hablando de lo mismo. Pero entonces vamos a la evidencia física. Tenemos pirámides alrededor del mundo que son todas muy parecidas, están alineadas unas con las otras. Fueron construidas de una manera bien similar y nadie sabe para qué son. Las culturas que fueron encontradas viviendo alrededor de estas pirámides ni siquiera recuerdan cómo se hicieron. Sí saben que las hicieron sus ancestros, pero no saben cómo fueron construidas. Tenemos las estatuas, estatuas de diferentes partes del mundo, de los dioses que ellos están representando en esas estatuas. Son todos bien parecidos. Inclusive si ven a los Anunaki y ven que ellos cargaban como una carterita y esa carterita se ve en figuras en la cultura maya, en la cultura inca. Tengo entendido en culturas diferentes alrededor del mundo. Estamos hablando de exactamente lo mismo. A veces exactamente la misma cara. En la cultura hindúa también usan la misma carterita. Estamos hablando que están representando exactamente lo mismo con la mentalidad artística de cada cultura diferente. Y todos hablan de un diluvio y ese diluvio hizo que el mundo cambiara. Y en el libro de Inok tenemos que él dice que cuando estos observadores pecaron contra la humanidad, mezclándose con nosotros, no estuvieron satisfechos con eso. Y también comenzaron a pecar en contra de las plantas y en contra de los animales. Comenzaron a dañar estas cosas. ¿Cómo? Bueno, se están burlando de Dios en lo que están haciendo. Ellos quieren hacerse pasar por los creadores de nosotros. Así que comienzan a combinar el DNA de ellos con el de estos animales. Ahora, ciertas iglesias dicen que es imposible que un ángel y un humano se puedan unir porque el ángel es espiritual y la persona es carnal. Ahora, yo les digo, Dios existe en el plano espiritual y del plano espiritual, él creó el plano carnal, el plano físico, que es donde vivimos nosotros. En el libro de Inok se explica qué es lo que Dios estaba pensando cuando estaba haciendo todo esto. Ahí él crea estos ángeles. Los ángeles, es obvio que interactúan con los humanos en diferentes partes de la Biblia. Interactúan con los seres humanos constantemente, incluso en el Viejo Testamento. Así que no me pueden decir que estos ángeles son únicamente espirituales y que no tienen carne cuando hasta se sientan a comer con Abraham. O sea, estamos hablando de que quizá tienen el don de haber sido creados en el lado espiritual, pero tener la habilidad de moverse al plano físico, que es donde vivimos nosotros. Y si esto es así, tienen que tener DNA, porque Dios crea todo con orden. Así que el DNA es la manera en la que él ordena quiénes somos nosotros. Lo pone, lo escribe de una manera ordenada. Quizás ellos tienen lo mismo, deben tener lo mismo, porque está escrito que eso fue lo que sucedió. ¿Por qué son tan malos? ¿Por qué es malo que ellos se mezclen con nosotros? Bueno, según lo que está escrito, fíjense, el que ellos se hayan mezclado con los humanos, no fue la gota que derramó el vaso de agua. Fue que ellos comenzaron a enseñarle a las mujeres diferentes cosas, como cómo maquillarse, cómo usar las hierbas para sanarse, cómo usar alhajas para adornarse, cómo hacerse el pelo en trenzas y en cosas así. Empezaron a aprender sobre seducción. Comenzaron a aprender sobre el hierro, el fuego, y cómo usarlo como herramienta y como arma. Comenzaron a aprender cosas que en ese momento fueron buenas y productivas, pero se devolvieron a cosas que crearon la separación de estos de Dios. ¿Por qué? Por algo que podemos observar hoy día. Las personas, mientras más intelectuales se piensan a sí mismos, más se alejan de Dios. De hecho, si usted está en el campo de la ciencia y usted dice que cree en Dios, usted sabe que pierde la credibilidad con sus compañeros. Usted sabe que usted puede ser la persona más brillante en un grupo. Puede explicar ciertos conceptos súper difíciles y todo el mundo lo va a respetar hasta el momento en que diga que cree en Dios. Ahí entonces lo van a ver como un fanático que no ve al mundo de una manera seria. Les dicen que creen en una cosa que no existe y prefieren muchas personas pensar en que fuimos un accidente y no la creación de un ser espiritual que siempre ha existido. El asunto es, mientras más tecnológico y más conocimiento científico tenemos, menos entendemos a Dios. Aunque el conocimiento científico debería ser el que explica a Dios. Dios hace su creación, Dios obra de una manera científica porque Él ama el orden. Así que la ciencia no es prueba de que Él no existe. La ciencia es prueba de que Él existe porque hay un orden, porque Él lo establece de esa manera. Pero anyway, en nuestra sociedad, eso no es así. Pues eso mismo sucedió en ese tiempo. La gente se sintió que ellos eran sus propios dioses que no necesitaban a Dios. Se alejaron de Él, excepto la familia de Enoch, que son los primeros judíos. Y es de ahí que nace Noé y todo lo demás. Y Dios los decide mantener a ellos aparte porque ellos no se mezclaron con estos ángeles. Ellos físicamente mantenieron ese DNA puro, pero espiritualmente también mantuvieron su creencia puro. Sí, hubo momentos donde su fe se doblegó un poco, pero Dios a cocotazo los puso de nuevo en el camino correcto. Como por ejemplo, cuando Moisés se va a las montañas y baja y han hecho un ternero. Hicieron la estatua de un ternero y estaban rindiéndole culto y pleitesía. Y Él entonces los castiga para que ellos regresen de nuevo al lado correcto. Y uno dice, pero ¿por qué tanto? Atención con ellos, no con el resto de la humanidad. Bueno, porque ellos tenían el DNA humano por el cual iban a ser su hijo Jesús. El asunto es que Dios dice que como era en ese tiempo, fue después del diluvio. Y hay una parte en la Biblia que si más no me equivoco, dice que como era en un principio, será el final. O sea, que esas cosas que sucedieron que Enoch contó, van a suceder de nuevo. Si ustedes ven a la cultura hindúa, a la cultura de India, ellos hablan sobre las vibanas. Las vibanas son objetos voladores redondos. La traducción exacta de Vimana es platillo volador. Ellos tienen planos en los que estos dioses les describen cómo construir las vibanas. Y estos planos no hablan de teología ni nada mágico. Hablan científicamente. Vas a coger este generador y lo vas a poner aquí y lo vas a amarrar con esta otra tuerca. Así es que hablan estos planos. No es casualidad que los nazis quisieron tener esos planos para ellos poder tener contacto con extraterrestres y para eventualmente poder dominar a la tierra con tecnología. No es una casualidad que Estados Unidos tomó esta tecnología, perdonó a muchos de estos nazis a cambio de que ellos le dieran su conocimiento científico a la nación americana. Hoy día sabemos que al igual que sucedió en el pasado, que de cavernícolas pasamos a saber ya lo que era el fuego, la rueda y por ahí seguimos desarrollándonos y nadie se explica ese brinco tan grande en tan corto tiempo que sucedió. También hoy día sabemos que nosotros pasamos de, bueno no nosotros, pero los europeos pasaron de caminar en calles llenas de orina y de excremento con tacones altos de ponerse plomo en la cara como maquillaje y pelucas para tapar los piojos. De momento a tener una tecnología súper avanzada. Celulares que incluso hasta van en una muela y uno los puede controlar así. De momento tenemos robots en Marte y nos envían fotos de allá. Y así sucesivamente. Pasamos de una edad bien primitiva a una edad bien tecnológica en nada de tiempo. ¿Por qué? Porque debió haber contacto extraterrestre. Y yo sé que les voy a parecer loca, pero es que eso ya estuvo escrito. O sea, ya está escrito. No es algo que yo me estoy inventando. Está escrito. Hay evidencia a través de todo el mundo. Hay evidencia. Solamente hay que buscarla. Como les digo, India. Todos los países tienen parte de esta evidencia. La evidencia más completa que yo he encontrado, aparte de Egipto, ha sido en India. Porque India no peleó contra estos dioses. En otras culturas ustedes ven que en algún momento los humanos se rebelaron contra los dioses. Porque los dioses, o les estoy hablando de los observadores, los ángeles observadores, comenzaron a demandar sacrificio. Comenzaron a demandar los gigantes. Los hijos de los observadores comenzaron a comerse a los humanos. Y cuando no estuvieron satisfechos con eso, comenzaron a comerse a los animales. E inclusive se comieron entre ellos mismos. Estamos hablando de que India, por alguna razón, es el lugar donde un icono se ve esto. En muchos otros países, había gigantes que demandaban sacrificio de esa manera. Había siempre alguien que era tirano y demandaba esto. Pero en India, no vemos esto. Así que, porque estuvieron conviviendo más pacíficamente con estos seres, más información pudo guardarse. Más templos existen que nos dejan ver qué fue lo que ellos vieron. Con quiénes interactuaron. Hay unos templos, por ejemplo, que tienen la forma de una nave espacial y de todas las criaturas que estaban dentro de esta nave espacial. Y estas criaturas son criaturas azules, criaturas con múltiples caras, criaturas que dan miedo, son gigantes. ¿Y dónde usted ha escuchado de algo similar? En el Nuevo Testamento, en Revelaciones, en Apocalipsis. Los ángeles son descritos como cosas que dan miedo, como gigantes que dan miedo, con muchas caras, muchas alas. De hecho, cuando un ángel se aparece en los relatos en la Biblia, siempre le va a decir a la persona, no tengas miedo. Es lo primero que le dice. Porque dan miedo. Los ángeles no son estas criaturas bonitas, como un bebé con las nalquitas al aire, las nalquitas chiquitas, sus pelitos rubios. No, los ángeles dan miedo porque ellos muestran el poder de Dios. Ellos son guerreros. Ellos no son amiguitos con los que uno juega y qué sé yo, cuando era pequeñito, cosas así. No, no son esos que se ponen en las películas. Los ángeles dan miedo, dan terror porque ellos son una muestra física de lo que es el poder de Dios. Así como hizo Leviatán y así como hizo el otro, que siempre se me olvida el nombre, pero el otro aparte del Leviatán, que son monstruosos y dan miedo porque muestran el poder de Dios. Así mismo son los ángeles. Y así mismo es lo que ponen en estos templos hindú. Y recuerden, los ángeles cayeron, pero cayeron y siguen siendo ángeles hasta el momento en que reciben el castigo. Así que siguen teniendo esa belleza, esa luz. Y por qué Dios los castiga, porque el espíritu de la tierra va donde Dios y le dice a Dios todas las cosas que están sucediendo aquí en la tierra. Y es curioso que en la cultura india se presenta a Shiva con una mujer en los brazos y la está como buleando, como cogiéndola a la mala. Y esta mujer representa a la tierra. Que entonces allí vemos cómo eso se alinea con la historia de Enoch. Quizás trataron de bulearla a que se uniera a ellos en lo que estaba sucediendo. La cuestión es que si todas estas cosas vienen hoy día, la gente no les va a creer. La gente los va a ver como, qué sé yo, los ven como, quizás como fuentes de su imaginación. No lo van a respetar. Pero si estas personas, si estos seres se presentan hoy día, los mismos del pasado, otros que hayan caído, los hijos de estos que fueron hechos demonios, no sé. Si se presentan de nuevo a nosotros, lo van a hacer como extraterrestres, con mucho conocimiento. Van a querer compartir ese conocimiento con los gobiernos para bien de la humanidad. Pero en realidad va a ser para crear guerras y todo lo demás. Eso es lo que yo pienso que va a suceder. Eso es lo que yo pienso que es la razón por la cual Estados Unidos dejó saber ahora que sí que existen los objetos voladores no identificados y que vienen del espacio, etcétera, etcétera. Para mí, que estamos más cerca de que eso suceda. ¿Va a suceder en nuestra vida, en nuestro tiempo de vida? No, no sé. Pero debemos saber que cuando esto suceda, si estos seres extraterrestres vienen, se presentan ante la humanidad y nos dicen que ellos fueron los que crearon a la humanidad. Entonces sabemos que no, que son la gran mentira de la que habla el apocalipsis. Que son los que van a traer ese tiempo de paz en el que se habla en el apocalipsis. Van a traer un tiempo de paz. Van a unir el mundo en un solo gobierno. Pero en realidad, lo que van a estar haciendo es devorando a la humanidad. Así como nosotros estamos devorando al planeta a sí mismo. Y eso era lo que yo quería comunicarles a todos ustedes en este video. Yo sé que son unos temas que son fantásticos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los centauros, minotauros, cosas así. Decimos, eso no existió. Recuerden, hay muchas civilizaciones diferentes que están describiendo lo mismo. Yo pienso que sí existieron. Que los observadores, cuando se metieron a jugar con la genética de los animales, estas fueron las cosas que crearon. Civilizaciones diferentes dicen que estos seres que eran mitad humano, mitad animal. En muchas ocasiones eran más animal de pensamiento que humano. Y esto es exactamente lo que pasaría cuando usted mezcla dos cosas diferentes. Por ejemplo, cuando usted mezcla un lobo y un perro, usted nunca sabe qué es lo que va a tener. Si el perrito que van a ser de allí va a ser más perro que el lobo. A veces parece perro, pero en realidad es más lobo. Y eso es lo que sucedía. Tenemos otras historias. En la iglesia ortodoxa tenemos a San Cristófer y a San Andrew. Estos dos santos se describen como que eran gente con cara de perro. Y que fueron personas que obtuvieron santidad. Muchas personas en la iglesia describen que esto es una manera de describir lo vulgar que eran estas personas. De describir cuán horribles eran como seres humanos. Pero han existido santos que eran peores y no son descritos de esa manera. Y de nuevo vamos a que los griegos, Marco Polo, los hindú, creo que hasta Cristóbal Colón. Y muchas culturas indias describen una raza sinocefálico o sinocefala o con cara de perro. Y describen no solamente la cara de perro, sino las costumbres de estos animales, de estas criaturas. Las describen teniendo, por ejemplo, las mujeres se bañaban una vez al mes. Los hombres no se bañaban, pero se lavaban las manos. Usaban ciertas ropas de colores, los de chavos. Los que no tenían dinero no usaban muchos colores. Describen que cambiaban especies que ellos cultivaban. Con el rey de India. De nuevo, India. Que entendían el lenguaje humano, pero sus cuerdas vocales no les permitían hablar. Lo que hacían era como un sonido de growl. O como de rugir. O como ladrar. De nuevo, estaban viendo que son descripciones físicas. Descripciones sociales. Bien detalladas. Como para referirse a algo dogmático. Como por ejemplo, cuando la iglesia católica dice que los gigantes eran hombres conocidos. Que eran hombres poderosos. No, la descripción que se está dando más adelante de los gigantes es una descripción física. Una descripción social de cómo viven en cultura. Es lo mismo que sucede con esta clase de hombres perros y todo lo demás. Y de ahí vemos entonces que nace el mito de lo que es el hombre lobo. E inclusive eso hace sentido con que Roma haya sido, o sea, que Rómulos y Remo hayan sido amamantados por una loba. No hace tanto sentido que venga una loba de cuatro patas a amamantar bebés humanos. Pero sí hace más sentido que un ser humanoide con cara de perro vea a dos bebés y sienta ternura y los cría. Tanto es así que San Agustín le pregunta a alguien, no recuerdo a quién, es alguien de la iglesia, le pregunta si estos, o le preguntan a él si estas criaturas, si esta cultura puede ser salvada. Y la contestación es sí, porque son hijos de Adán. ¿Cómo que son hijos de Adán? Porque para mí la única contestación es que son el producto de la ingeniería genética de estos observadores con humanos y esto fue lo que crearon. El Neandertal, todas esas cavernícolas que se han encontrado, en mi opinión, ha sido también el juego, la manipulación genética de estos observadores con seres humanos. Ahora me van a decir, los ángeles y los humanos no se mezclan porque el DNA. Ya les dije, Dios vive en un plano espiritual, pero desde ese plano espiritual, según Inok, creó lo que es físico. Así que él pudo haber creado fácilmente a los ángeles de una manera que puedan fluir entre estos dos planos. Porque al final de cuentas, en la Biblia se habla tanto de interacciones con ángeles y las personas nunca están describiendo a un ser espiritual. Siempre describen a un ser de carne y hueso que incluso se sentaron con Abraham a comer. Así que, no sé, en mi opinión, la gran mentira se refiere a estos seres regresando, diciendo que son nuestros creadores. Y, lamentablemente, haciendo que muchas personas piensen que ellos tienen la razón y desviando entonces la fe que tenemos en Dios para vertirla en ellos. Y esto es entonces lo que traería a pie a que sucediera el apocalipsis. Así que, nada, con esto los dejo. Si tienen preguntas, por favor, me las dejan abajo en la sección de comentarios. Como siempre les digo, yo contesto con mucho cariño todas las preguntas que me dejen, que sean preguntas genuinas. Cuando me hacen comentarios groseros y todo lo demás, los borro. Uno es dueño de lo que deja en la cabeza de uno y yo no voy a dejar esas cosas en mi cabeza. Bueno, gracias por su tiempo. Y les recomiendo que lean el libro de Enoch y que hagan un poco de research o que estudien un poquito las culturas diferentes para que vean cómo, por ejemplo, la cultura india. Bueno, al leer a Enoch, la cultura india, con todo el paganismo que tiene y todo lo demás, para mí, da testimonio de todo lo que sucedió, todo lo que escribe Enoch. Y da testimonio de que Dios existe para todo el que necesita evidencia. Bueno, ahora sí. Gracias por su tiempo. Bye. Gracias.